Y no te voy a dar, y no te voy a dar, y no te voy a dar, es posible, vamos, no te voy a dar, ¡Ajuega! Y no te voy a dar, ahí, vamos, no te voy a dar, ¡Atena, atenta! ¡Apaca, salido! ¡One, two, three, guitarra! ¡Atena, atenta! ¡Atena, atenta! ¡Ay! ¡Proponate, perdida! Me pido, 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 me pido. Ya de mí voy a hacer ejercicio, pa' antes de la figura Cuando llegue la noche conmigo, tiene tu cuerpo de sensura Y yo compito como para mí, sí, compito como para mí Compito como para que se sientan, tengo de todo lo que voy a dar ¡Ay! ¡Gelito! 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 ¡Gracias! 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 Escucha bien, yo le diría que oscuro mío, pasa, ten mucho cuidado, hay una manera que voy a dejar sin un toro celestado, mira, su herida, no son verdaderas, es verdad que tú te vuelvas para llevarme la ropa, y la vida es verdad, yo le digo, hijo, no cojas, luchas, no, no, mira, la plata que tengo en el bolsillo, es puta, yo sé que tú me quieres, ah, como me dices, como mamá, es por eso que yo no le voy a dar nada, y no me 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 voy a dar nada. Yo fuera el entre más feliz del mundo, si yo crucé un coro de Cuba, que dice, no te voy a dar nada, mira, sencillo, no me voy a dar nada, Cuba, que dice, no me voy a dar nada, y no me voy a dar nada, y no me voy a dar nada, y no me voy a dar nada. Cuba, que dice, no me voy a dar nada, y no me voy a dar nada, y no me voy a dar nada, Cuba, que dice, no me voy a dar nada, y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!